hola mis amigos de Usaper Cars en esta oportunidad quiero mostrarte la Jeep Cherokee que fue adquirido por uno de nuestros importadores y vamos a mostrarle los daños que tiene esta Jeep Cherokee Trial How, entonces podemos notar claramente que este grill o rejilla mascarita está fuera de lugar no está golpeado el radiador que aquí lo podemos ver o condensador este es su condensador lo que sí notamos es que le falta su neblinero está roto aquí esto lo vamos a poner adentro y le falta también un plástico no sé si esto está seccionado no es sí bueno esta parte del plástico falta no ese lado lo tiene este lado no lo tiene su fog light y todo su plástico que va alrededor debajo de el plástico inferior nada vemos por acá esto está solo fuera de lugar también vemos que el tapabarro está está ahí simplemente estaba metidito de este lado no tiene ningún golpe por abajo solo tiene bastante barro sus llantas Firestone y bueno nos enfocamos entonces en los daños para brisa roto y claramente podemos ver bueno un poquito de daño de este lado el exterior de la puerta este plástico también está dañadito abrimos esta puerta y podemos notar que una vez que este es plástico interno se desmonte se tiene que cambiar este plástico que va alrededor de la puerta no es solamente un plástico exterior podemos observar también que una vez que esto se desmonte el vidrio está adentro yo lo estoy tocando ok no está roto el vidrio entonces lo importante de que tenemos que adquirir la guía la guía es la que por donde se desliza el vidrio entonces al estar dañada por más que traten de doblarla nunca va a tener esa forma original hay que adquirirla de este guía va como empernada de este lado no este lado se empernan dos de ahí sigue se monta por acá en todo el marco de la puerta se emperna también por acá y el vidrio sube entonces cuando sube él se recuesta en esas guías pero si lo dejan así a la hora de montar todo y a terminarla entonces vamos a tener un pequeño problema porque no va a subir con esa sabidad que sube los vidrios ya que como está todo golpeadito la guía del vidrio entonces eso sería bueno cambiarlo vemos también que el interior este plástico también tenemos que cambiarlo definitivamente tenemos que cambiar ese plástico y este es no tenemos no tenemos llave no tenemos llave vemos algunos accesorios entonces la misión de esta jeep va a ser llevarla al dealer para poder hacerle su llavecita que lindos asientos de cuero están un poquito sucios nosotros vamos a cubrir la camioneta con plásticos nos falta el plástico exterior el vidrio no se quebró nos falta el vidrio también el vidrio posterior y eso sería todo no esto este splash ya lo veo que está fuera de lugar un poquito a la hora de montar esa llanta limpiarlo todo se pone en posición no cheroqui trailhawk aquí está dañadito aquí este tie light está roto también el bumper y por acá vemos el plástico el cladín esto se llama el cladín está un poquito raspadito pero del otro lado me doy cuenta de que no lo tiene así que ese cladín tenemos que adquirirlo ok este fue un vídeo más de usapercar juliano may calleja gracias querido importador